Nos encontramos en Madrid, España, asistiendo a la COP25, conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la presencia del señor Presidente de la República. Esta conferencia marca un hito importante, porque a partir del año 2020 y hasta 2030 se inician el segundo periodo de compromiso de la COP21, el Acuerdo de París. El Cambio Climático ya ha dejado de ser un tema más que científico y tecnológico. Es un tema de planificación, un tema de desarrollo, un tema económico, un tema de cooperación internacional. Es por ello que nuestro país, con la presencia del Presidente de la República, está confirmando y reafirmando su compromiso de cumplir con las metas pactadas y con los acuerdos firmados de reducir un 25% de nuestras emisiones hacia el año 2030. Gracias por ver el video.